Me voy a la cocina para comenzar el postre Bueno, dale, dale, vamos Claro, tenemos que comer dulce hoy, eh ¿Le ponga el huevo entero? Sí, sí, el doctor le autorizó a poner... Ya vengo, hazla hacia acá, ya la... Le autorizó a poner el huevo entero Aunque en la receta después van a ver que solamente sugerimos utilizar las claras Pero con el huevo entero realmente va a quedar bastante más sabroso Lo primero que tenemos que hacer es obtener esto que se llama leche de almendras Leche de almendras Que como bien comentaba el doctor, en realidad no es una leche Sí Porque no es de mamífero, pero tiene un color blancuzco que hace parecer a la leche Es un licuado de almendra con un jugo Claro, se puede hacer con agua perfectamente y se puede utilizar como jugo para tomar con agua Nosotros le vamos a agregar en este caso leche Leche Con lo que va a ser más parecida a una leche realmente, eh Vamos a agregar entonces un poco de leche También te quería contar que lo estamos por hacer con cáscara Con lo que va a tener un color más bien oscuro Pero se puede hacer también con las almendras peladas Lo que va a llevar por supuesto un poco más de trabajo pelar las almendras Pero si le podemos poner la cáscara, ¿cuál es el problema? Se puede hacer perfectamente con cáscara pero lo único que varía es un poquito el color, eh Y ahí pueden ir viendo mientras nosotros cocinamos tranquilos, ¿no? Para el servicio para los automovilistas, como está el tránsito Córdoba Perfecto, gracias a los chicos de Tránsito Córdoba que tienen la información al instante Perfecto, perfecto Presionamos entonces, arrancamos y empezamos a hacer acá una... Empezamos a procesarla para que se vaya infusionando la leche con estas almendras, eh Lo que va a suceder es que todo el sabor de las almendras se transmite a la leche, eh ¿Hay que tener una licuadora especial para eso? No, con cualquier licuadora, con un mixer también se puede preparar Con una procesadora lo van a poder hacer también Ah, no Con cualquier procesadora que tengan, eh Y después lo que vamos a hacer es colarlo a esto, eh ¿Qué va a pasar? Va a pasar la leche con sabor a almendras para un lado Y va a quedar dentro de este bowl Fíjate, yo tengo un colador y además del colador, lagarto Puse esta fibra Sí Que es la cofia que se utiliza generalmente para cubrir la cabeza Que como es tan fina, perfectamente se puede utilizar para colar Por supuesto que está absolutamente limpia y no fue utilizada nunca, ¿no? Se puede hacer también con un colador ¿Y te quedan todas las almendras? Nos van a quedar las almendras por un lado Y la leche va a pasar para el otro, eh ¿Qué vamos a hacer con este residuo de almendras? Se puede preparar perfectamente un pan Podemos hacer galletas Claro Podemos utilizarla para cualquier preparación No hay que tirarlas, eh Eso es importantísimo No, es cierto, es almendra pura Es almendra pura, exactamente Luego lo que hacemos es presionar bien para sacarle todo el jugo Y vamos a ir obteniendo entonces la leche de almendras en el fondo, eh Claro que en este caso si falta un poquito más de leche Vamos a agregar más Ahí está Lo dejamos ahí, colamos un poco más Que caiga todo el líquido Quedó un poco acá en la cofia Así que yo con las manos voy a presionar un poco Para que caiga absolutamente todo el jugo Ahí está Es como si te hubieras ordeñando Parecido, eh, parecido No queremos que nos quede nada Porque queremos que todo el sabor quede dentro de nuestro líquido Pero perfectamente se puede utilizar como alimento Y también es riquísimo, lagarto, eh Entonces tenemos por un lado la leche de almendras Que en este caso está un poco espesa Tiene un aroma increíble a almendras Vamos a agregar un poco más todavía Ahí está Vamos a agregar un poquito más de leche Y ahora vamos a comenzar a poner el resto de los ingredientes, eh ¿Qué vas a poner? Vamos a poner ralladura de naranja Ralladura de naranja Ahí está Una cucharada más o menos, ¿no? Aproximadamente de una naranja, de dos naranjas De cuanto quieran perfumar Pero no agreguen en exceso Porque vamos a perder todo el sabor de las almendras, eh Claro Vamos a poner un toque de esencia de vainilla Un poquito nada más Apenitas Apenitas Y vamos a agregar ahora los huevos, eh Y ahora sencillamente comenzamos a integrar Nos queda todavía pendiente agregar el endulzante Porque si no, no vamos a tener una preparación dulce, eh Integramos despacito De tal forma que los huevos se vayan rompiendo Y se vayan integrando Pero no queremos generar una espuma Porque el flan no tiene que tener una espuma en la preparación Porque no queremos que se eleve en el horno Ese sería el caso de un soufflé De un soufflé El soufflé es el que crece El flan queda de la misma manera, eh Ahí está Ya tenemos entonces casi todo agregado Excepto la parte dulce Así que ahora vamos a agregar también un poco del edulcorante Que siempre comentamos que tiene que ser apto para cocción Y además tiene que ser a gusto, eh Porque generalmente los edulcorantes tienen otro poder endulzante Diferente al del azúcar Hay que probar Hay que probar, exactamente Así que vayan agregando a gusto Yo sé que con esta cantidad va a quedar bien nuestro flan Así que ya con esto estamos perfectos, eh Y ahí está Ya tenemos la base de nuestro flan, Lagarto Debemos recordar que se puede hacer con la clara solamente También si queremos Por supuesto Se puede hacer solamente con la clara Y también vamos a obtener un excelente resultado, eh Ya tengo acá unos moldecitos que yo me los preparé ¿Usted me diga que eso es todo? Eso es todo Así de sencillo Yo no sabía que era tan fácil Así de simple Realmente facilísimo Y tengo estos moldecitos Que yo me los preparé con film adentro Para que de esa manera no necesitemos utilizar caramelo O azúcar quemada para que se despegue el flan Y de esta forma no se va a pegar al molde, eh Muy bien Se puede hacer directamente con el flan Claro que utilicen un molde familiar Y va a andar muy bien, eh Y luego vertemos este contenido adentro de estos moldes Para que se vaya haciendo en el horno Lo vamos a hacer a baño María Ah, eso tiene que ir a baño María A baño María A fuego muy bajo Para que de esa manera se formen la menor cantidad posible de burbujas Dentro del flan Que justamente es una de las características que tienen los flanes, eh Y el agua hasta dónde debe llegar ¿Hasta qué altura del molde? Mira, aunque no queremos, como decíamos antes Cuando no generamos espuma, no crece De todas maneras, el huevo al entrar en contacto con el horno Y se comienza a cocinar, va a crecer un poquito Un poquito Y eso después, una vez que lo saquemos del horno, va a volver a bajar Así que no es recomendable llenar hasta el tope Siempre dejemos un centímetro, por lo menos Para que cuando comienza a crecer un poco No se desborde del molde Lo que yo te preguntaba es en el baño María El agua del baño María ¿Hasta qué altura del molde? Perfecto, sería ideal que esté por lo menos a la mitad O un poquito más arriba Un poquito Tres cuartos del molde Si lo completamos con un exceso de agua Va a tardar demasiado tiempo en cocinarse Aunque la cocción realmente va a ser muy pareja Y se va a cocinar muy bien Pero el tiempo se alarga demasiado Entonces si dejamos el agua por la mitad Logramos que la temperatura de cocción sea más baja Y que el tiempo de cocción también sea uno apropiado, digamos O cómodo, eh Bueno, así que vos vas con eso al horno Yo lo llevo esto al horno, lo metemos a fuego bajo A baño María, que se vaya haciendo acá despacio Y ya tenemos el flan En el próximo paso vamos a preparar una salsita también, eh Bueno, vengan un ratito